Antes de empezar les aviso que el video completo que he grabado lo subiré en mi canal aparte Por si alguien quiere hacer una video reacción también Lo voy a dejar para que no esté mi carota acá Y no escuchen mi comentario y vean el video tal cual, así limpio, sin edición, nada Los 17 minutos que he grabado de shoot tomándose las dos rondas de los actos Así que, gente, empecemos con el video Cotiza tu poderosísima PC Gamer con el Meme TV y llévate exclusivos descuentos ¿Qué tal mis quines? ¿Cómo están? Aquí nuevamente el Meme TV con ustedes desde mi penthouse Papus, acaba de pasar algo raro, algo increíble, impactante Puta, no sé, es que acaba de pasar ahorita en directo, hermano Si ustedes sabrán, tenemos acá un streamer peruano que es Shuls Que normalmente se dedica a hacer contenido de Free Fire, de uno que otro juego, abre sus cajas de diamantes Pero lo que recalca es que Shuls se ganó su fama Como muchos sabrán, él hace dos años En el momento de la pandemia, cuando empezó este apogeo de los streamers porque había una actividad Mi caucita de Shuls transmitía con su celular retos a niveles extremos Retos brutales, como que fue su primer reto que se lanzó de un río Que estaba en plena corriente y salió volando acá a mi causa Eso lo hizo su primera vez en directo, llegando a unas 8.000, 9.000 personas en directo, ¿no? Más o menos Entonces vio que eso empezó a pegar en la plataforma de Facebook Y empezó a hacer más retos, después prosiguió a hacer retos comiendo guión puro Así guión molido puro, se lo tragaba con ajos y todo Y después uno de sus últimos retos que yo llegué a ver en directo fue Cuando se comió dos ranas en vivo Ranas vivas, así chiquitas Ranas vivas, weón, ranas vivas Se lo tragó en directo y ya se fue uno de sus últimos y ahí empezó a hacer contenido de Free Fire Con cañita, con esa gente Y actualmente hace él solo, no juega solo, no se reúne tanto con su gente No sé qué habrá pasado, no sé si ahorita tal vez sea por un declive en sus ingresos O tal vez sea un intento de volver a ganar esa reputación Porque antes en sus retos él llegaba a 20.000 vistas Hasta 25.000 vistas en directo O sea, en directo a 25.000 personas viéndolo hacer sus retos extremos Ahorita hace tan solo 30 minutos Y Causita Shoes ha hecho un último directo Donde mencionaba que iba a ser el último reto Su última vez, como para cerrar ese ciclo de retos Después de dos años más o menos que no ha hecho retos Ha decidido hacer ahorita su último reto, mis hermanos Y Shoes dijo, graba en pantalla que quiero que esto quede en la eternidad Así que he grabado la pantalla y aquí está el reto hermanos Aquí está el reto A ver mis hermanos, aquí podemos ver, apreciar a Shoes Que está preparándose mentalmente Porque el reto esta vez ha decidido hacer Tomándose sus 7 ranas 7 ranas vivas Ahí están en el vaso las 7 ranas Exactamente, pueden apreciar Sí papi, estoy viendo, estoy viendo Sé que son ranas reales papi, son ranas reales Ya lo vi, ya lo vi Sí se ve, sí se ve Sí papi, sí, sí veo Sí papi, mira sus patas huevo Mira sus patas Mira sus patas Mira sus patas Aquí procede a hacer la cuenta regresiva Ya llegó a los 7000 Ahí se puede apreciar que llegó a los 7000 A los 7000 en directo No logró hacer los 20.000 y los 25.000 Solo llegó con 7000 Está temblando su mano, gente Mira como le timen la mano Pero quién no, o sea son 3 sapos vivos Huevo Sí, sí, tiene experiencia Tiene experiencia No sé cómo sigue vivo Pero no tiene experiencia Una Dos Tres No chus Papi No lo va a dar Agüita sanlí Agüita sanlí Dice Chicos Una Dos Y No Chus Chicos Antes de hacer este rato Muchachos Les gustaría por favor Que me puedan apoyar En mi nuevo canal Que está abajo en el comentario Fijado amigo Y estaría muy agradecido Gente, sigan por favor A Chus En su página de Twitch Porque está abriendo Su nuevo canal en Twitch Ya que Facebook no está ayudando mucho Ya no reparte tanta gente Se está yendo para Twitch Así que síganlo, gente Síganlo, Chus Se ha sacrificado feo Se lo tomó, weón Se lo tomó Esa vaina le va a saltar Es que se lo tomó vivo Son vivas las ranas O sea, no están muertas Está saliendo No se logra apreciar bien Las ranitas Pero más adelante Van a ver que sí Porque vuelve a tomar Sí, papis Vuelve a tomarse Porque el reto es un 7 Ahí solo habían 3 Agarro otro brazo Con unas 4 restantes Hermano Y Ahorita los pongo Misquinas Ahorita los pongo Ya voy en los 3 zapos Y me falta el otro Acá hay otros zapos Son 4 No mames Acá también del otro Es que piénsalo Llegó en los 7K Ya listo Y acá están los otros zapos más Son 4 más que me voy a comer Mira, 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 mira Ahí está Están vivos, weón Así es, papu Se empezó tomándose 3 zapos Y le empezó a doler la barriga Dijo que le dolía la barriga Que le ardía Le dolía la cabeza Sentía mareos Al principio Como que no chocó tanto Porque Porque se veía de lejitos Pero Una vez que empezó Con la segunda ronda Y enfoca Los zapos Claramente Ahí enfoca No das calofríos Lo preocupante Es que Ni siquiera están lavados O no sé Si los habrá lavado Los está agarrando Del río Así tal cual Del pantano Normalmente suelen vivir En aguas estancadas Los zapos Así que hay muchas Enfermedades Solo lo está agarrando Subiendo un vaso Con agüita San Luis Tantas bacterias Que pueden entrar Aparte el sapo Lo está comiendo entero O sea Sus jugos gástricos Sus tripas Van a disolverse De su barriga Y están vivos Yo me imagino Que en su barriga Estarán saltando Saltando Porque No mames O sea Este Los está disolviendo vivos El ácido estomacal ¿No? Así que Lo que más me preocupa Gente Es que al final del video Que voy a seguir poniendo A continuación Se los toma Pero Vomita Y no puede Le empieza a dar Un dolor de cabeza Y para Para repentinamente El video Así que vamos a ponerlo De una vez Para no dejarlos Con la espera Ahí empieza A mencionar Que su barriga Le está empezando a doler Ahí le faltan Sus cuatro zapitos más Dice Una Dos Tres Pero La verdad Es que le falta fuerza Necesita Recaudar fuerza Porque La tenía difícil Ya le estaba doliendo Se le puede ver mareado Se le puede ver Que le afectó Va a estar todo el rato Así Uno Dos Tres Y van a ver La tembladera Mira esa tembladera Que le da Eso que le da en la mano Así Mira Mire su cara Cómo está Queriendo vomitar Cómo está Recontra nervioso Recontra asustado Hasta piensa que es venenoso Según lo que he visto Ahí Ninguno Ninguno de esos Sapos es venenosos Así que no hay que preocuparnos Por ello Porque El sapo Cuando normalmente Es venenoso Es de piel Brillante De varios colores Para hacer que los depredadores Salgan No se oyente Así los reconoce Porque son venenosos Pero esos no son Porque son de piel pálida Piel oscura Son comestibles Sí Pero aquí el punto Es que los está comiendo vivos Sin ningún tipo de desinfección Ah su madre No papi Yo no lo voy a hacer No lo voy a hacer Obvio que no lo voy a hacer Obvio que no No gracias Gracias por hacérmelo acordar Porque Estos también son capaces De pedirme Que me coma sapos vivos Y pucha No sé No sé si lo haría No sé si lo haría Chulz cambia su cámara frontal A la cámara principal Para que se vea más nítido Porque es la parte más difícil Y ahí Ahí Ah Gente Ah Ah No hermano No 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 Ahí le empieza a caer mal Ahí le empieza a caer mal Y le escupe Les empieza a doler Que son cuatro sapos Uno es grandote O sea O sea hermano Mira esa escena Por favor Mira esa escena Se ve Tremenda cosa Se ve Uno Dos Tres Cuatro Aquí es uno chiquitito Pero miras Este negrazo Que está ahí hermano Como mi tío Ah La miércoles No Y esa cosa Se ha comido Bueno hermanos Lo que sucede a continuación Es que Chulz se pone mal Le empieza a doler la barriga Y Eso lo voy a censurar Eso lo voy a censurar No 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 Y Y le doy la barriga Para el directo Para la grabación Y ahí queda Gente Ahí queda Ahí quedó tal cual El video Gente No sé Si Chulz Seguirá con vida No sé Si se habría ido Un hospital O lo habrá vomitado Todo Probablemente Los haya vomitado Porque Hace poco Lo ha comido Así que No lo digerió Ni caán Lo que habrá hecho Es meterse El dedo Y Igual Bien loco Bien loco Mi causa Para hacer eso Me asca Los fríos Me da ganas De vomitar Pero no Su fuerte Fuerte No No he visto Alguna otra persona Que haya hecho Capaz de ser un rito Similar La verdad Esos sapos Pueden estar Así Pestados De parásitos Tantas cosas Pero Por si algo Ve Milagrosamente Este video Llegase A unos 5 mil likes De los Como los sapos Pero Como digo Vivos no Crudos Vivos no Bien Eso si Así que ya avisé No lo volveré a decir Porque tengo miedo Si les gusta este contenido Así rápido Interesante De cosas que pasan Ya de Así alocadas Suscríbanse Gente Suscríbanse Y bueno Esperemos que Nuestro causita Shoes Este bien Que no No haya morido Ojalá regrese Mañana A hacer su rico Free Fire Abriendo Perdiendo Otros 5 mil Diamantes más Sin nada más Que decirles Se me cuidan Crass Y hasta la próxima